Dice, a la presión total de 100 atmósferas, eso lo aguanta Goku sin problema, Goku es capaz de flexiones con 100 atmósferas de presión encima, ¿no lo habéis visto en ese episodio? Y, ¿no? Una bestialidad. Dice, no, es que en este planeta la presión es de no sé cuánto, entonces me refuerzo y estaba allí. Dice, y a una cierta temperatura el trióxido de azufre está disociado en un 40% según la reacción. Esto quiere decir que alfa es 0,40. Claro, de cada 100 de estos, 60 se quedan igual y 40 se disocian. Vamos a suponer que hubiera un mol de estos, ¿vale? Si hubiera un mol de estos, en el inicio, en el equilibrio habría. De estos quedarían 1 por 1 menos alfa, que sería 1 por 0,60. O sea, que quedarían 0,60 moles, se quedan igual. De estos quedarían 1 por alfa, que sería 0,40, la parte que se disocia. Y de estos quedarían 1,50 por 1 por alfa, que sería 0,20. ¿Qué? Yo no entiendo, ¿por qué ponemos al principio 1 menos alfa y luego en el otro alfa solo, no? Está dicho. No, porque de estos no hay al principio. Hay 0, no hay, no hay. Entonces esto es... Si hubiera algo, pues se pondría 1, de lo que hubiera aquí más lo que sea, pero es que no hay nada. Hay 0 más esto, hay 0 más esto. Vamos a ver. De estos hay 100 bolitas, ¿vale? Al principio. Y de estos no hay ninguna. ¿Vale? Si se disocia el 40%, el 60%, 60 bolitas se quedan. ¿Y cuántas se forman de estas? 40. Y de estas, serían 40 si fuera 1, pero como es la mitad, pues serían 20. Eso es esto. Y lo único que cambia este ejercicio, que te ponen aquí... N. En vez de ese 1, es N. N, N, N y N. Entonces, lo que habría que poner es esto. Habría que poner. Inicio. Equilibrio. Inicio. N. De esto nada y de esto nada. Equilibrio. De esto hay. N por 1 menos alfa. Luego habría que dividirlo entre el volumen. Hay gente que pone C si es la concentración. Yo voy a poner N. De esta habría N por alfa. O sea, queda 1 menos 40 que es 60 y se forman 40. Y este lo único que hace es poner los coeficientes tequiométricos. Arme este. No, de aquí tiene que hacerlo todo. Te lo voy a sacar. Esto lo soluciono para que lo pueda hacer. ¡Uy! Creo que te pido, ¿no? No. 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 Gracias.